El conmovedor relato de Ricky Sarkani sobre cómo fueron últimos minutos de vida de su hija Sofía. En el marco del segundo aniversario de la muerte de Sofía Sarkani, la hija del reconocido diseñador de zapatos argentino Ricky Sarkani, quien falleció a los 31 años en una clínica de Florida, Estados Unidos, donde estaba internada por un cáncer de útero. Su papá contó cómo fueron los últimos días de vida de la mamá de su nieto Félix. En una entrevista con Caja Negra, conducido por Julio Leiva, el diseñador se refirió a los últimos momentos que compartió junto a Sofía, cuando la llevaban a hacerse estudios. Se escuchaba el grito, papi, no llores o llamaba a mis amigos y les decía, cuida a mi papá. Asimismo, sobre aquel difícil momento recordó, cuando estaba entubada, nos pidieron que nos despidamos. Pero Clara, Josefina y Violeta, las hermanas de Sofía, y su marido Tommy volvieron para estar con ella y acompañarla en familia. Y reveló, sobre los últimos minutos que Sofía compartió en familia, a ella le iba bajando el pulso. Le pusieron una música, le hacían mimitos, y cuando llega la enfermera les dice, no sé qué están haciendo. Pero sigan porque el pulso está normal. En medio de estos recuerdos, Ricky Sarkhani reflexionó sobre esta difícil etapa de su vida y señaló la enseñanza que le dejó, tengo dos formas de verlo, la primera es preguntarme por qué. Qué barbaridad, morir a los 31 años, tan joven. La otra es que tuve el privilegio de compartir 31 años con ella, por Sofía. Y continuó, tuve la suerte de poder aprender tanto con ella y de haber disfrutado. Fue la primera persona que nos hizo sentir familia. Ella siempre repetía, hay que hacer con la vida la mejor obra de arte. Finalmente Ricky comentó cómo era la filosofía de vida de su hija, ella decía, sueños tengo muchos. Pero expectativas prefiero no tener. La verdad, me dejó una enseñanza inmensa, porque hasta último momento se rió.